Hola niños de Instituto Las Américas y Colegio Vida con Futuro. Hoy vamos a aprender sobre un nuevo país. Su nombre es Canadá. Canadá se encuentra en el norte de América. ¿Y sabías que es el país más grande de América? En Canadá, así como en otros países, tiene su bandera que lo representa y su himno nacional. La bandera de Canadá tiene dos colores, rojo y blanco. Las dos franjas rojas están a los extremos y en el centro está el color blanco y también tiene una hoja de un árbol muy especial de Canadá. Es el árbol de maple. Ahorita te voy a platicar sobre él. Otra cosa que nos representa como país es nuestro traje típico. El traje de Canadá es el de la policía montada. Este traje consiste en un saco rojo, un pantalón negro, botas y sombrero. ¿Sabías que en Canadá la mayoría de las personas son bilingües? Bilingüe significa que hablas dos idiomas perfectamente. ¿Cuáles son esos dos idiomas que hablan en Canadá? Es el inglés y el francés. ¿Cómo lo supe? Te voy a contar una historia. Hace muchos muchos años unas personas llamadas esquimales se quedaron a vivir en la en norte de Canadá donde está el clima demasiado helado. Casi todo está congelado ahí la mayor parte del tiempo. Estas personas se dedicaban principalmente a cazar animales como osos polares y focas y con ellos hacían sus trajes, sus botas, sus sombreros con las pieles de los animales que cazaban. Poco tiempo después llegaron a esta región personas que vivían en dos países, Francia e Inglaterra. Viajaron y llegaron a este lugar y se quedaron a vivir ahí por mucho tiempo. Por eso en Canadá se hablan dos idiomas, el inglés y el francés. También Canadá tiene su clima y su fauna y por lo tanto también su flora. En el norte, como ya te había mencionado, el clima es muy frío y puedes encontrar animales como el oso polar que su piel es gruesa, tiene pelo y tiene una gruesa capa de grasa que le ayuda a protegerlo del frío. Un poquito ya más hacia abajo hay otro tipo de clima en donde encuentras animalitos como los renos, las ardillitas, ciervos, lobos. ¿Qué tipo de vegetación habrá ahí? Pues claro, pinos, hay bosques, también puedes encontrar encinos y en ese lugar existen también el árbol de maple, el que te había mencionado de la bandera de Canadá. El árbol de maple es muy especial en este país porque de él obtienen la miel de maple que seguramente tú la has probado. Mira, este es el árbol de maple y esta es la miel que se obtiene de ese árbol. ¿Sabías tú que la miel que te comes en unos hot cakes es la miel de maple? Mira, aquí la tengo y traje yo unos hot cakes para probar con miel de maple. Mira, mmm, qué delicioso. Y bueno, mientras yo me quedo probando mis deliciosos hot cakes con miel de maple de Canadá, nos vemos la próxima. Adiós.